El pleito entre Julián Gil y Marjorie de Sousa se ha encendido más que nunca. Y es que la revista TV Notas filtró el audio de una conversación entre Julián y su abogado, Rodrigo Carmona, en la que celebran con júbilo que Marjorie haya solicitado una prueba de ADN con la intención de demostrar que el actor es el padre de su hijo. Esta vieja, ¿quién la está asesorando por...? ¿Cuál es tu interpretación? Tengo dos. Independientemente que te acaba de hacer un magnífico favor, eh, Julián, pues como que para despistar, decir, mírala fresco, para que veas que no tengo miedo y que sí soy yo, sabiendas que el juez no se las va a admitir, y eso desanimarnos a hacer cualquier acción. Dos, hay otra opción, que ella en realidad dice, sí creo que sea él el padre, y lo voy a demostrar, ¿no? Y no tengo duda, no lo sé, pero eso ya no es relevante, porque ya ella al haberlo hecho, te quitó a ti de culpa alguna, de si lo pides o no, ya te hizo un favor. La van a destruir con esto, güey. Increíble. La van a destruir, o sea, ¿cómo se le ocurre? Increíble. ¿Tú crees que los medios, con lo que la odian, van a poner, claro, Marjorie quería hacer esta prueba para limpiar su nombre, no mames, ¿sabes cuál va a ser el titular de la revista? Marjorie tiene dudas de quién es el padre, ella misma solicita la prueba de ADN. Ese va a ser el titular, ese va a ser el titular, Julián. Así va a ser, así va a ser. No me hubiera salido mejor, Julián. Te acabas, lo único que a mí me preocupaba es que fueras a tener el día de mañana mala prensa, o una demanda, o daño. ¿Tú por qué? Si la propia mamá lo está pidiendo, güey. O sea, la mamá no sabe quién es el papá, es que así lo van a decir en los medios, güey. No te pudo haber salido mejor, te lo juro, no te pudo haber salido mejor. Una bendición, cabrón, una bendición. Gracias, papá. En respuesta a la filtración de este audio, la manager de Marjorie emitió un comunicado en donde aclara que lo que buscan con la prueba de paternidad es acallar los rumores, según ellos, difundidos por el propio Julián. Dicha prueba fue solicitada ya que el demandante, Julián Gil, mediante sus comentarios y filtraciones, ha generado un ambiente en el que ha puesto en duda la honorabilidad, buen nombre y prestigio de mi representada. Y ya cuando vi a las muchachas gritando al verla dije, nunca había visto o hace mucho.